Para su análisis sobre temas judiciales, Andrés, ¿llaman la atención estas declaraciones del ministro? Efectivamente, es de esta manera entonces que escuchamos atentamente los hechos del Ministerio del Interior a través del ministro de la cartera, el ministro Eduardo Bonomi, y escuchamos con sorpresa algunas declaraciones vinculadas a la cantidad de homicidios. Para empezar, nos llamó la atención haber visto al ministro dar declaraciones después de algunos meses de no verlo dar declaraciones al respecto. Ayer se refirió en particular al aumento de homicidios que se produjo en el año 2018 y le adjudicó la responsabilidad al aumento de homicidios vinculada al nuevo código del proceso penal. Para variar, ese famoso efecto de noviembre, desde que hace un buen tiempo viene hablando, fue una vez más la carta que utilizó para justificar este pronunciado aumento de homicidios que hemos tenido en el año 2018, lo cual nos llama particularmente la atención visto que si bien no hemos estado de acuerdo hasta ahora en que el código haya sido responsable del aumento de ninguno de los delitos del código, en particular no aplicaría en materia de homicidios visto que la mayoría apabullante, por no decir todos los homicidios en los hechos, hoy están siendo formalizados con prisión preventiva, tal cual como era en el código anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay personas que pasen por el sistema judicial, por homicidios voluntarios o dolosos, que no terminen en prisión. Razón por la cual la situación no es muy diferente a lo que era en el código anterior. Esto quiere decir que si es difícil justificar aumento de rapiñas en el nuevo código de proceso penal, mucho más difícil es justificar un aumento de homicidios. Visto esto, el ministro también comenta que buena parte de esos homicidios no eran en el marco de propiedad o rapiñas, sino que tenían que ver con ajustes de cuentas. Como si eso de alguna manera significase que el homicidio es menos importante o es un homicidio que no molesta tanto socialmente porque, de última, serían delincuentes que se matan entre sí. Bueno, vale decir que en ningún lado, ni el código, ni ninguna ley, ni ninguna otra norma del Uruguay establece que haya homicidios más importantes que otros. O sea, todo homicidio es un delito grave, es el delito más grave del código y debe ser investigado y castigado como corresponde, porque naturalmente se trata del riesgo jurídico más importante que es la vida. Entonces, la realidad hoy, al menos, es que sería razonable tratar de pensar por dónde vienen las causas de esos homicidios y, sobre todo, sería de rigor entender que la llave principal de la seguridad pública siempre, siempre está en manos del Ministerio del Interior, por definición, o al menos en lo inmediato. Bien, gracias Andrés por este análisis.